Continuemos desarrollando el tema de paginación. Entonces, en el método básico, nuestra memoria va a estar dividida en frames, que son espacios donde podemos almacenar contenidos. La memoria lógica de nuestro programa es estar dividida en bloques del mismo tamaño, denominados páginas. Y cuando echamos a andar un programa, las páginas de este proceso van a ser cargadas en los frames disponibles de memoria. Esto nos permite tener una separación total entre memoria física, dígase la RAM, y la memoria lógica, dígase nuestro programa, en el cual creemos que todo el direccionamiento es contiguo. Este esquema de paginación nos permite que un proceso pueda tener en total un espacio de direccionamiento de 64 bits, aunque la memoria RAM del sistema no soporte esta cantidad de direcciones, sea menor. Esto nuevamente, los apuntadores, recordar cuál es este número que es grandísimo. Por favor, colocarlo. Entonces, ¿qué es la tabla de páginas? Cada proceso va a tener asociado una tabla de páginas. Son correspondientes a cada uno de los procesos que se están ejecutando en el sistema. En el Process Control Block, se va a tener un puntero hacia la tabla de páginas del proceso. Eso es ahí donde se almacena. Cuando estamos ejecutando un proceso y tenemos un cambio de contexto, esto implica cambiar el puntero de la tabla de páginas. Dado que cada tabla de páginas tiene, cada proceso tiene su tabla de páginas asociada. Entonces, ¿cómo se hace la implementación de la tabla de páginas? Se puede hacer de dos maneras. Se puede tener un conjunto de registros de alta velocidad. Entonces, esto es sencillo en implementar, pero puede hacer que si tenemos demasiados registros, el tiempo de traducción se aumente. Entonces, si la tabla de páginas es pequeña o en sistemas empotrados, esto puede ser un esquema que el hardware soporte, registros de alta velocidad para traducción de páginas, se utiliza esta clase de esquemas. Pero si lo utilizamos en computación general, en un sistema moderno, una tabla de páginas puede tener hasta 2 a la 20 traducciones, lo cual es grandísimo. Incluso podemos tener tablas de páginas de tablas de páginas. Entonces, puede hacer de que este esquema de registros de alta velocidad no sea óptimo. Y esto hace, haría que para muchas entradas, el tiempo de cambio de contexto se incremente. Por lo que no serviría ahí. El otro esquema que es el más utilizado es cuando la tabla de páginas se mantiene en memoria. Y pues se sabe a dónde accederla a través del Page Table Base Register. Que este es el sistema operativo el que lo configura con cada cambio de contexto a través del PCB. Eso hace que, puesto que es una dirección de memoria, se va a tener memoria RAM. Donde, por ejemplo, tenemos tabla de páginas, proceso cero, y por ahí andan regados frames del proceso cero. Entonces, parte de la memoria que se reserva para que un proceso corra, hay un espacio para la tabla de páginas. Y hacer un cambio de contexto, lo que involucra es cambiar este Page Table Base Register. Lo cambia el sistema operativo para que apunten a la tabla de páginas de ese proceso. Y de esta manera poder identificar dónde es que están los datos que requerimos para hacer las traducciones. Con esto terminaríamos el método básico de paginación y repasaremos el concepto del TLB o el Translation Look Aside Buffer.